Está vigente la moratoria de OCE, que tiene vencimiento el 12 de julio, porque se inició hace un mes, el 12 de junio. En esta moratoria ha sorprendido porque la gente ha optado por el pago de contado, que es una de las modalidades que ha puesto a disposición el organismo. En este plan de facilidades, que vence el 12 de agosto, el usuario puede pagar el 100% en efectivo. El 100% de la deuda. Si lo hace así, de ese modo, evita pagar los intereses. Por ejemplo, si tiene una deuda de 1.700 pesos, paga solamente los 1.000 pesos, que es el capital, la deuda del capital, y los 700 pesos de intereses no los paga. Entonces hay aproximadamente 35.000 usuarios que ya han hecho uso de esta opción y que han cancelado con esta opción, pagando en efectivo. Esto es lo que ha sorprendido en esta campaña, en esta moratoria que ha iniciado OCE, precisamente. En la provincia hay 170.000 usuarios de OCE. De ellos, el 40% son morosos, por lo tanto, se van a endurecer las restricciones. Las restricciones para los hogares consisten en que se les restringe el agua a los hogares, pero a las industrias y a los comercios directamente se realiza el corte del servicio. Para aquellos que realicen conexiones clandestinas, las multas llegan hasta los 400.000 pesos.